hola chicos y chicas que tal estáis espero que bien en este nuevo vídeo tutorial os voy a enseñar cómo coser un trozo de tela animal print otra otro tipo de tela que sea de algodón o con un poco de elástico para que quede bien con el jean y bueno es muy fácil la aplicación necesitamos la máquina de coser y algunas cosas básicas y ya veis la combinación tan perfecta y el resultado tan llamativo que da verdad así que bueno ahora te contaré los materiales que necesitas los materiales para customizar el chaleco son la tela para aplicar tijeras alfileres marcador y lo del mismo color que la tela y cinta de medir lo que vamos a hacer ahora es medir vamos a hacerlo dentro de los de los límites de la costura vamos a medir cuánto es 27 26 y medio lo vamos a apuntar 26 y medio y el largo son 38 38 vamos a customizar con este resto de vestido que hice un pantalón entonces lo guardado en retales y vamos a abrirlo para poder aplicarlo en lo que es la parte central trasera del chaleco como de anchos 26 y medio que haremos dejaremos medio centímetro más para hacer el dobladillo vamos a cortar vamos a cortar abrimos bien el chaleco vamos a empezar por la parte delantera vale hacemos el dobladillo y con alfileres y que quede bien en el borde empezamos por el centro que quede justo en el borde que quede y un poco le dobladillo то dejamos al final un hueco para hacer el dobladillo de los laterales entonces ya tenemos fijada la parte de arriba ahora tenemos que hacer el dobladillo de manera que quede justo en el borde que está ya cosido que quede centrado dentro el otro igual hacemos el dobladillo a la medida que quede centrado ahora estiramos bien la tela vamos a fijar en medio alfileres para que quede bien estirado cuando vayamos a coser y no se nos arrugue no nos queden bolsas pues seguimos por un lateral ahora hacemos este lado de la misma manera metemos de manera que quede bien estirada la tela ya tenemos toda la vuelta la parte de abajo vamos a recortar vamos a ponerlo recto para que no quede mucho dobladillo ya está listo si no estáis muy seguras de coserlo directamente a máquina podéis hilvanar pasar un hilo flojo en todo en todo el borde y pasaremos a máquina bueno vamos a meter por la parte de abajo la cazadora con cuidado y nos posicionamos en esta esquina metemos la aguja para clavar y que no se nos mueva bajamos el prensatelas y empezamos a coser despacito por el borde siempre quitando los alfileres con cuidadito nos ayudamos con los dedos bueno espero que os haya gustado como ha quedado el chaleco la verdad que lo que hace un trozo de tela la verdad en una aplicación en tejano sobre todo animal print que pega mucho a mi me encanta mezclarlo con el tejano y bueno ya sabes si te ha gustado y te animas a hacer algún proyecto algún trabajo como este me daría mucha ilusión que me enviaras alguna foto y si te ha gustado este tutorial te animo a que te suscribas a mi canal de vídeos nos vemos chao